Hola chicos, bienvenidos otra vez a este espacio educativo. En este caso, conmigo en el área de Ciencias Sociales. Soy el profesor José Manuel Durán. Esta clase va dirigida a los estudiantes de primero de secundaria. ¿Sí muchachos? Entonces, muy bien, comenzamos. El tema de hoy, como ya pueden estar viendo, es la prehistoria. Y es el tema inmediatamente, sucesivo, al de la hominización. ¿Se acuerdan del proceso de evolución del hombre que Australopithecus, luego Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y finalmente Homo sapiens sapiens? Ahora, de quien vamos a hablar, pues, es de él, del último que quedó, del que actualmente está viviendo y habitando en nuestro planeta, el Homo sapiens sapiens. La prehistoria, ¿sí? Hay que entenderlo desde un concepto etimológico, ¿sí? Utilizando raíces griegas. Pre es antes, ¿sí? Entonces, ¿antes de qué? Antes de la historia. Es una etapa que no está dentro de la historia. La historia, formalmente, comienza cuando aparece la primera forma de escritura, las primeras civilizaciones, en Mesopotamia, en Egipto, ¿sí? Pero la prehistoria es todos esos años y acontecimientos que se dieron antes de este periodo llamado de la historia, de la civilización. Entonces, muchachos, para poder comprender mejor qué cosa es la historia, se ha dividido, mejor dicho, se ha subdividido incluso, para poder entender mejor cada acontecimiento que se fuera. Y así, muchachos, tenemos que entender primero este cuadro. La prehistoria tiene edades. La historia también tiene edades. Mientras que la historia tiene cuatro edades, antigua, media, moderna y contemporánea, la prehistoria solamente tiene dos, que son la edad de piedra y la edad de los pedales. En la edad de piedra, muchachos, es una época en la que el hombre, pues, como lo dice su nombre, solamente sabía utilizar herramientas líticas, o sea, herramientas hechas de piedra. A su vez, la edad de piedra se subdivide en tres periodos. Acá solamente en el cuadro podemos ver dos, el paleolítico y el neolítico. Pero en el medio hay una fase de transición que se llama mesolítico. Vamos a hablar después. Pues, en la edad de los metales, su nombre también nos lo indica. Entonces, la piedra dejó de ser usada y acá los hombres ya descubren los metales. Los metales como el cobre, el bronce y el hierro. Siempre uno más resistente y más fuerte que el anterior. Por lo tanto, esta etapa se llama así, la edad de los metales. Entonces, muchachos, vamos a empezar con el primero, que es la edad de piedra, y dentro de la edad de piedra, el paleolítico. Cuando hablamos de paleolítico, vamos a entender otra vez este significado o esta palabra con raíces etimológicas griegas. Paleo significa antiguo. Lítico, ya lo hemos dicho una vez en clase, está relacionado a la piedra. Por lo tanto, paleolítico significaría piedra antigua. ¿No es cierto? Paleo antiguo, piedra. Nebranolítico, piedra. ¿Ok? Ahora, ¿qué características tiene el hombre en el paleolítico? Como estás viendo acá, y en el dibujito también se ve, es cazador. ¿Sí? Él no sabe criar todavía a sus animalitos. ¿Qué otra cosa es pescador y recolector? No sabe cultivar, no sabe usar la semillita, que echarle agüita para que la planta crezca. No conoce eso todavía. Solamente recolecta, arranca frutos de diferentes árboles, y con eso él se alimenta. Pero no sabe todavía manejar la agricultura. Y como no sabe eso, va a llegar un momento que digamos está en un lugar, y se le acaba toda la comida. Ya se la comió. Entonces, ya no tiene nada. Él quiere sobrevivir. ¿Qué va a pasar? Se va a tener que ir a otro sitio. Y por eso, muchachos, es que él va a estar de un lugar a otro, movilizándose de un lugar a otro. Y por lo tanto, le vamos a llamar nómade, porque no se establece en un lugar fijo. Tiene que estar buscando alimento cada vez que se le acaba. ¿Y por qué se le acaba? Porque no sabe el producir su alimento, no conoce lo que es la agricultura. Dentro del paleolítico, también hay una subdivisión. Sí, ya sé que esto es que se divide, y luego se subdivide, y luego se subsubdivide, pero hay que aprender. ¿Ok, muchachos? Los tres paleolíticos se llaman así. El más antiguo se llama paleolítico inferior. Ahí es cuando aparecen los primeros homos. ¿Te acuerdas del homo habilis, el primero que empezó a utilizar herramientas de piedra? ¿Te acuerdas del homo erectus, el que ya dominaba el fuego? Bueno, esos dos aparecen en el paleolítico inferior. En el paleolítico medio, el que más se desarrolla y el que predomina durante el paleolítico medio, es el hombre neandertal, el homo sapiens. Mientras que en el paleolítico superior, ya el que predomina y el que prácticamente se apodera de todo, es el hombre de cromañón, también lo llamamos homo sapiens, sapiens. Entonces, esas tres fases tiene el paleolítico. Como ya lo hemos analizado, es una etapa de la historia donde el hombre utiliza herramientas de piedra. No conoce la agricultura, se dedica solamente a la cacería, a la recolección y a la pesca. Pero algo que es muy representativo del paleolítico son este tipo de arte, el arte lupestre. ¿Y a qué le llamamos arte lupestre? A las pinturas, dibujos que ellos hacían en las cavernas, en las cuevas donde vivían. Porque como te dije, es un hombre nómade, no tiene una casita, una chocita, una aldea. No, no, no. Vive en cavernas, ¿no? Y de las cuevas, estas cavernas se producen naturalmente, ¿sí? Ahora, en esos lugares, estos dibujos los hacían los hombres del paleolítico. Y exactamente, ¿qué dibujos son? Son dibujos de los animales que ellos cazaban. Bueno, dicen que seguro nacía para adornar la cueva, para que se vea bonito. Entonces, el hombre era artista. No tanto. Otros decían que seguramente es para dejar un registro, ¿no? Para que la gente sepa de ellos. No, tampoco es un registro histórico necesariamente. ¿Cuál es la razón por la cual los hombres del paleolítico hacían estos dibujos, ¿no? Como se puede apreciar, son ganados, son animales prehistóricos, incluso que hoy en día ya no existen. Estos animales, perdón, estos hombres del paleolítico hacían esto con un fin mágico-religioso. O sea, lo tenemos que tener desde un punto de vista sobrenatural. Ellos creían que al dibujar a los animalitos en la cueva, en su conciencia, decían que era necesario dibujarlo antes de ir a cazar. Porque si no, el animal no se iba a dejar cazar. Entonces, primero lo dibujaban y prácticamente decían, ya lo dibujé, ahora está encerrado acá en la pared. Ya está atrapado. Entonces, salían en mancha e iban a buscar el alimento y ya con esa seguridad ellos podían cazar a los animales para que puedan sobrevivir. Entonces, eso obviamente hoy en día a nosotros nos parece pues absurdo porque somos hombres y mujeres del siglo XXI. Pero para ellos, muchachos, estamos hablando del 10.000, 15.000 antes de Cristo y para ellos era su manera de pensar. Entonces, recuerda, el arte rupestre. Hay dos lugares donde se han encontrado las mejores y las más grandes expresiones de arte rupestre. En todo el mundo allá, Perú también tiene su propio arte rupestre. Pero en el mundo las que más destacan son las de la Cueva de Altamira en España y la de Lascaux que queda en Francia. Entonces, ambos en el continente europeo. Entre el Paleolítico y el Neolítico te dije que hay una fase de transición, ¿no es cierto? No es que se pasó del Paleolítico al Neolítico de golpe. Esa etapa de transición se llama Mesolítico. Meso significa que está en el medio de algo. Entonces, por eso significa la Piedra Media, Mesolítico. Coincide precisamente con una etapa de transición también en el término de las edades de la Tierra. Entre el Pleistoceno y el Holoceno, ¿ok? El Pleistoceno se caracteriza por las glaciaciones, o sea, una etapa de frío. Mientras que en el Holoceno ya se va calentando el planeta. Y ese es el clima actual que tenemos nosotros, un clima templado. Y el Mesolítico está precisamente ahí. Entre el Pleistoceno, Paleolítico, y el Holoceno, Neolítico. Sí, Paleolítico, Neolítico. En el medio, el Mesolítico. Más o menos es en el 10.000 antes de Cristo. Ahora, esto se caracteriza por el cambio climático. Pero también lo podemos ver acá que es una fase de tránsito entre el Pleistoceno y el Holoceno. Y el nombre es Horticultor y Seminómade. O sea, Horticultor, ¿qué significa? Que ya va, poco a poco, está aprendiendo los... Lo que es la agricultura. Poco a poco, no desarrolla por completo la agricultura. Es una agricultura incipiente. Recién está aprendiendo. ¿Eso cuándo lo va a desarrollar plenamente? Recién acá. ¿Ok? Recién en el Neolítico. Y otra cosa, es Seminómade. O sea, que poco a poco también ya está estableciéndose en un lugar fijo. Ya no está moviéndose de un lugar a otro. Como que ya tiene la idea, se queda temporalmente en un lugar y no se va a otro lugar. ¿Ok? Entonces, ese es el Mesolítico. Pasando luego al Neolítico, muchachos. Neolítico. Neo es nuevo. Lítico, piedra. Entonces, ¿qué significa? La piedra nueva. ¿Ok? Aquí hay algo que revolucionó a todo el mundo. Algo que fue innovador. Entonces, ya lo sabemos. Ya sabemos de qué se trata. ¿De qué? Del descubrimiento de la agricultura. ¿Y por qué eso es tan importante para la historia del nombre? ¿Por qué? Porque es una revolución cuando descubrió la agricultura, muchachos. Porque al descubrir la agricultura, pero también la ganadería. Siempre que esos dos ya va junto. La agricultura y la ganadería. El nombre se volvió sedentario. Es decir, dejó de ser nómade. Ya se estableció en un lugar fijo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Te lo explico. Cuando descubre la agricultura, ya no le va a faltar el alimento. Ya no va a tener que estar buscando de un lugar a otro para poder alimentarse. ¿Por qué? Porque al acabarse la comida, lo que va a hacer ahora, como ya conoce la agricultura, es sembrar más alimento, cosechar y producir su alimento. Siempre va a tener, siempre y cuando elija una tierra buena para habitar. No va a estar en el desierto. No tiene que estar en un lugar cerca de ríos, a manantiales, donde haya agua, muchachos. Entonces, ya no va a tener la necesidad de estar siguiendo de un lugar a otro. Se va a establecer en un lugar fijo. Ya no va a vivir en cuevas. Va a vivir, de repente, primero en unas chocitas. Luego va a hacer unas aldeas. Y esas aldeas, con el paso del tiempo, van a ser centros poblados, asentamientos humanos, ciudades. Acá, muchachos, por completo cambió la vida del hombre en ese tiempo. Estamos hablando del 8000 antes de Cristo, más o menos. ¿Ok? Entonces, ya es sedentario y se organiza en tribus. Y se llegan a construir los primeros asentamientos humanos. Entonces, ya es un hombre más avanzado. En este mapa, lo que podemos ver es en qué lugares del mundo se dio esta revolución neolítica. O sea, el hecho de que el hombre se vuelve agricultor y ganadero. Ah, me olvidaba, pues, junto a la agricultura está la ganadería. La ganadería es el hecho de que ya no va a cazar, ya no va a matar animales y nada de eso. No, el mismo va a criar a los animales. Va a hacer un corralito, va a poner ahí una especie hebreo, una especie macho. Y los va a criar, el mismo. Entonces, nunca se le va a acabar, ¿no es cierto? Entonces, mira qué partes del mundo se dio esto, ¿ah? En el lejano, en el medio oriente, en el creciente fértil. Le llaman así la zona de Egipto a Mesopotamia. En parte de la India, de la China y en América, muchachos. Entonces, Mesoamérica, y mira qué importante. De todo el planeta, los Andes eran una zona que también desarrolló la evolución neolítica. El descubrimiento de la agricultura y de la ganadería. ¿Ya? Ahora, tenemos la edad de los metales. Entonces, lo que hemos visto, paleolítico, mesolítico y neolítico, corresponde a la edad de piedra. Y ahora tenemos la edad de los metales. En la edad de los metales, lo que tenemos van a ser tres periodos, ¿no es cierto? La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. El hierro es más resistente que el bronce y el bronce es más resistente que el cobre. Entonces, primero fue el cobre. También se le llama calcolítico, porque fue la fase de transición entre la edad de piedra y la edad de los metales. La edad del bronce, el bronce ya surge de una aleación, o sea, una combinación de qué? De cobre con estaño, pues eso no hace más resistente. Y finalmente, el hierro ya es un metal mucho más duradero. Los pueblos que lo tenían eran los que dominaban, imponían a la fuerza su dominio. Y esto fue, sobre todo, transmitido por un pueblo llamado los hititas. Entonces, como puedes ver, ya empiezan a hacer sus moldes para fabricar sus herramientas. Recuerda que el metal va a ser más resistente que la piedra, ¿no es cierto? Y por lo tanto, va a haber ahí un desarrollo, la edad de los metales. Y bueno, eso sería todo con respecto a la prehistoria. Entonces, recordando, prehistoria, solamente dos edades, edad de piedra y edad de los metales. Cada uno se subdivide y eso tú ya lo puedes repasar. Atento entonces a la clase, la videoconferencia que tendremos, y ahí estaremos reforzando todos estos temas. Ya muchachos, eso sería todo. No se olviden revisar el material que se va a dejar en Classroom siempre antes de la clase. Chao chicos, cuídense.